El mejoramiento de las calles de Imbuel Clavel en Pérez Celedón es un proyecto esperado por años en la comunidad. Este es uno de los proyectos más importantes que destacan en el comité de la localidad. Precisamente la Municipalidad del Cantón llevó a cabo las obras en el 2017, donde se invirtieron unos 70 millones de colones. Incluyó el mejoramiento de las calles en Imbuel Rosas y el Imbuel Clavel. Las calles también fue un proyecto que lo traíamos de 8 años atrás. Se vino a lograr ahora en la alcaldía de Jeffrey, de Jeffrey Montoya, pero sí viene por un trayecto de muchos años, que ha pasado mucha gente por la Municipalidad, el Consejo y todos, y hasta que lo logramos. Es un proyecto que se logró por muchos millones de colones, salió bastante caro. Entiendo que salió como por 80 millones de colones en el proyecto. ¿Cuánta distancia? Es un kilómetro de distancia, sí. ¿Se mejoraron todas las entradas? Todas las entradas, a la media del Imbuel Clavel, la parte de arriba y la parte de las rosas también, al final de la calle 1. Sumado a ello, se trabaja en la construcción del Centro de Interrelaciones y Capacitaciones, una estructura que costará 120 millones de colones, recursos que fueron aportados por el Instituto Mixto de Ayuda Social. Bueno, para nosotros como comité y como comunidad significa algo muy grande, porque estamos en un país donde tenemos mucha crisis y nosotros logramos algo muy grande en esta comunidad, que la verdad estábamos ya metidos entre unos huecos y logramos un proyecto muy bueno. Sí, ahora viene el proyecto de la plaza también, que es otro proyecto que lo queremos ver pronto también para los jóvenes y todos los que estén aquí, digamos, sacarlos de las calles, de la droga y los vicios. Y también se espera mejorar la cancha de fútbol. Quiero pedir a la comunidad que apoyen el comité, porque es un comité que está trabajando con mucha gana, la verdad los proyectos están viendo, tenemos en los últimos tiempos las calles, que fue un proyecto bastante bueno, la plaza de fútbol que está en, digamos, en desarrollo ahí para otro proyecto que viene, que es la gradería, y este proyecto que lo apoyemos y lo cuidamos entre todos, que no es solamente tampoco para la comunidad, sino para todos los vecinos aquí del Carabel. Es un proyecto que queremos cuidarlo todos y apoyar ese comité que está trabajando con todo el amor del mundo. El Comité de Desarrollo espera que la comunidad cuide estos proyectos.